Hola, buenas tardes amigos, compañeros, nuevamente aquí Narciso Barrera. Esta vez queremos hablar de algo realmente muy grave, muy serio. Me pidieron que por favor hiciera este video con urgencia y lo se lo enseñara a la gente en mi canal, ¿verdad? Ya que mucha gente lo... bueno, algunos ven mis videos. Si han notado, han notado, muchas veces hemos visto que hay actos, digamos, de crueldad, actos degradantes hacia las aves. Entonces, hemos visto en la iglesia, en las parroquias, en los centros de ciudades que llega gente con redes y las captura para matarlas. Otros las eliminan con rifles de postas y están matando a los animalitos en las plazas y parques. Entonces, en las granjas, los granjeros contratan gente para matar todo ese tipo de palomas que llegan a comer a sus granjas. Y así, o sea, tantas cosas que vemos que el gobierno, la gente, los dueños de lugares hacen para destruir sus animalitos. Y a veces nos indigna, ¿verdad? Nos enojamos y a veces maldecimos y hablamos mal de ellos y todo, pero muchas veces no nos ponemos a pensar qué hay detrás de todo esto. Las aves, las aves... no quiero decir que las aves, las palomas del parque o de la catedral o de las ciudades o todo eso, las gentes comunes, las palomas comunes, perdón, estén enfermas, pero sí pueden acarrear, acarrear enfermedades. En este momento, en este momento, por desgracia, California está sufriendo con un nuevo, o un virus que ya se tenía, que era el Newcastle, Newcastle, una infección, creo que fue en mayo de 2018, fue cuando se descubrió que estaba nuevamente brotando esto, un Newcastle, un disease, una infección, una epidemia, un virus en California, y trataron de pararlo, de controlarlo, pero se salió un poco de control y ha matado miles de palomas, miles de palomas, de aves, perdón, aves, aves, no palomas. Ya se vea, anteriormente, hace años anteriores ya había habido una epidemia igual, y había matado muchísimos, pero muchísimos de... eran millones de palomas, de aves, yo con las palomas, sorry. Aves, el Newcastle afecta a todas las aves, a todo tipo de aves. Entonces, el gobierno, los departamentos de salud tienen que hacer algo para controlarlo, ¿verdad? Aunque a veces hay abuso, hay... nuevamente hay abuso, hemos visto videos en California que llega gente uniformada, gente de blanco, y llegan a destruir todo lo que encuentran, llegan a galleras y matan todos los gallos que encuentran sin pedir permiso, llegan a la casa en tu jardín, en tu yarda de atrás, llegan, se meten y agarran tus gallinas, tus pollos, hay gente que tiene su corralito con sus gallinitas para tener huevos frescos, hay niños que tienen gallinitas de mascotas, todas se las matan, aunque ha habido gente que está protestando por ello. Han llegado a palomares, palomares, muchos palomares, y matan absolutamente todas las palomas sin testearlas, no las testean, no les dan, les hacen un test primera vez, están contaminadas o no, las matan como quiera. Y al parecer, yo vi un video que algo, algo había, no recuerdo exactamente bien, pero al parecer, antes te pagaban, o también ahora tal vez, te pagaban un cierto dinero, como 20, 25 dólares por paloma, algo así, que mataban, o cada ave que mataban, dependiendo del precio por ahí, y ahora ya no hacen eso, te pagan una, cualquier cosa, unos centavitos, pero, obviamente el gobierno, el gobierno lo hace para proteger el bienestar del estado, ya que serían pérdidas imaginables, es mucho, mucha pérdida en granjas, y se destruyeron muchos negocios, y un caos con la industria de las aves, y les digo, en este momento, California, en California, en San Bernardino, en Riverside, en Los Ángeles, está eso, yo quise mandar unas palomas, bueno, no las quise mandar allá, yo iba a mandar unas palomas a Mississippi, pero me preguntaron a qué estado van, y les dije, va a Mississippi, y ya me dijeron ellos, no puedes mandar a California, no puedes mandar a Los Ángeles, no puedes mandar aquí, no puedes mandar allá, está prohibido en este momento, no puede entrar nada, entonces, digo, en ese momento están esos lugares, muy, muy dañados por esa, por ese disease, por esa infección, por esa bacteria, virus, el Newcastle, y están haciendo matadera de animales, a diestra y siniestra, sin importar qué tipo de aves, la están destruyendo, porque tratan de parar, quieren parar esta infección tan grande, en este momento, muchos investigadores africanos y estadounidenses están trabajando juntos, en África, en África, hicieron como una iniciativa hacia las comunidades africanas, con gallinas, les dieron gallinas, pollos, y les enseñaron, les entrenaron, y las señoras africanas están haciendo gran, gran trabajo, vacunando sus gallinitas, y están con sus gallinas, ya que, allá, ustedes saben, en África hay muchos lugares pobres, lugares que, que no tienen muchas posibilidades, entonces, no puede, hay gente que no puede comprar vacas, y si compra vacas, no tiene dónde pastarlas, no hay qué darles de comer, o chivos, o borregos, o puercos, entonces, lo más factible para ellos eran los pollos, entonces, les enseñaron, les enseñaron a, les llevan, ya hay programas de iglesias y el mismo gobierno, les enseña a construir cosas, a coser, a crear, y en este caso, les enseñaron a producir sus gallinitas, y es como dinero en el banco, esas familias, tener esas gallinitas es como tener un dinerito en el banco, cuidan sus gallinitas, y esas gallinitas obtienen su comida, obtienen sus huevitos, obtienen dinero, obtienen ganancias, entonces, están temerosos de que, de que ese Newcastle también pegue allá, y destruya todo eso, sería un golpe muy, muy fuerte para, para ese país, el, para todos es, es muy fuerte, entonces, se trata de, de cuidarlo, de, de estar rotos, están trabajando muy bien, quizás se les va de las manos, quizás hay abusos, pero están trabajando muy duro para tratar de parar esto, están buscando, tratando de buscar las aves resistentes, a, las que están sobreviviendo, están viendo que, que genética tienen para tratar, pensando en el futuro, porque ellos dicen, los científicos, que, que viene, o sea, viene más, viene mucho más, están buscando animales que puedan ser más resistentes, para poder introducirlos al mercado, y desecharlos que ya no, no, no van a ser factibles, para, para seguir produciendo, los científicos dicen que, por desgracia, el clima, las temperaturas altísimas, ayudan mucho a que, a que estos infecciones crezcan tan grandes, las lluvias, las inundaciones, hacen pestes, contaminan aguas, o sea, todo, todo eso que está pasando ahorita, es la que está provocando esto, y nosotros mismos, nosotros mismos como humanos, estamos causando todo esto, y cada vez se surgen enfermedades nuevas, enfermedades nuevas, enfermedades nuevas, en, en, ¿qué era? déjenme ver qué país era, no recuerdo en ese momento a qué país era, si era Vietnam, creo que era Vietnam, había otro país, no recuerdo que fue otro país, pero tenían patos, criaban muchos, muchos patos, y los científicos tenían, tenían miedo de que los patos, se creara una nueva infección, una nueva enfermedad, combinada con los humanos, porque esa gente tiene mucho, mucho contacto con los patos, entonces, los gobiernos están tratando de cuidar eso, que no pasen ese tipo de cosas, y ya les digo, muchas veces vemos que, que matan las palomas aquí, matan las palomas allá, ¿por qué? porque ellas transmiten, ellas llevan, acarrean, acarrean este, esas enfermedades a las granjas, las llevan de una ciudad a otra, y es, es terrible, es tremendo esto, entonces, les digo, está el Newcastle, está una enfermedad muy grande, aquí en Estados Unidos, se está tratando de controlar, no sé en México, cómo esté, no sé en Argentina, en España, no sé cómo esté, pero tengamos mucho cuidado, los científicos dicen que, que no visites lugares infectados, no traigas animales a tu casa, no, o sea, muchas cosas que debes de hacer, límpiate los pies, lávate las manos cuando llegues a otro lugar, quédate la ropa que usaste si estabas en otro lugar, no vayan a show de animales, de aves en este momento, si sabes que hay algún, algún, algún peligro potencial, no vayan a esos lugares, no traigan nada de esos lugares a su casa, ok, eso es el Newcastle, Newcastle, está, está, es algo fuerte, muy, muy peligroso, que está destruyendo la economía, está destruyendo gente, la gente está matando animales, o sea, es terrible, pero, hay otra cosa también, en el 2017, en Australia, encontraron otro nuevo, miren, aquí, si ven, a ver si se ve, aquí está, el Newcastle, afecta a todas las aves, todas las aves, esta, ese disease, afecta a todas las aves, pero ahora existe otro, a ver si lo logra ver, rotovirus, rotovirus, este, ese, rotovirus, afecta solo a las palomas, solo a las palomas, rotovirus, o ratavirus, no sé cómo se diga en inglés, pero así está escrito, rotavirus, y ustedes pueden encontrar videos, si buscan en, Google, si lo ponen en Google, o en YouTube, pueden poner eso, rotovirus, y van a ver, cuántos videos de eso hay, eso se descubrió en Australia, en Australia en 2017, y es una matadera, pero matadera, solo afecta a las palomas, solo a las palomas, empezaron con las palomas mensajeras, y después empezaron a enfermarse las palomas, las palomas corrientes de la calle, las palomas comunes, se enferman a poner las palomas de shows, y es una matadera este virus, según ellos, aquí, yo, 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 yo estuve averiguando, y según ellos dicen que no hay, no hay una cura en sí, en sí, todo está en prueba, parece que tiene que, tiene que ser una vacuna, están trabajando, la gente, toda esta gente está trabajando para conseguir una vacuna, que pueda destruir esto, al parecer, todavía no, no, no se encuentra, eso, eso estuvo, estuvo primero en Australia, después pasó a la Victoria, y después parece que en Tasmania también, empezó a hacer la contaminación, y así se, y es, todos, estas dos, estas dos, este, enfermedades son sumamente contagiosas, suma, suma, sumamente contagiosas, estas, estas, estas enfermedades, a los animales les da diarrea, les da una diarrea, eh, verdosa, aguada, se les doblan, se les duermen las patas, eh, el, el neocastle, el neocastle, la diferencia, porque son muy, muy parecidas, ellos dicen que son, son casi lo mismo, son derivados, una de la otra, el neocastle, tuerce la cabeza, al parecer, afecta el sistema nervioso, y tuerce la cabeza, las gallinas, o las palomas, eh, el neocastle, y igual, se les, se les entizan las patas, se les adormecen las patas, se, tienen esas, esas diarreas, eh, tienden a tener moco suelto, el neocastle, no se le contagia al humano en sí, el neocastle, pero sí les puede dar, aquí los estudiantes le decimos el red eye, o, uh, red eye, o pink eye, pink eye, algo así, entonces, eh, si, si pasa un tipo de, 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 virus al humano, no, no como neocastle en sí, pero sí les hace, les afecta los ojos, y llorosos, rojos, todo eso, es este, el neocastle, el, 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 el rotavirus, este, igual lo mismo, azurran, hacen, hacen diarrea, verdosa, aguada, eh, se les acalaman las patas, la paloma, no tuerce la cabeza, pero la paloma empieza a, a caerse, a estar sentada, en una posición taparada, así media tonta, y, y vomita, vomita, esta, en el rotavirus, las palomas vomitan, se deshidratan muchísimo, eh, cuando se enferman, pasa un tiempo, donde parece que no pasa nada, solo vomitan y diarrea, pero ya cuando, se, se, ah, desarrolla el virus, se cultiva el virus en ellas, las mata, enseguida, dos, veinticuatro horas, doce, veinticuatro horas, ya están muertas las palomitas, y las palomas que logran sobrevivir, ya no, ya no sirven para volar, no, ya, ya quedan muchas inservibles, porque les deteriora el sistema digestivo, entonces, es algo bien serio, súper, súper, súper serio, de verdad, en Florida, me informaron en la mañana, en la Florida, mucha gente está perdiendo animales, increíble, muy, muy fuerte, treinta palomas, doce, quince palomas por palomar, eh, se está, se está promulgando mucho, 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 eh, dicen que también por allá por New York, por New Jersey, yo no estoy seguro, pero eso fue lo que me dijeron, que también por allá se, estoy escuchando, yo personalmente, yo personalmente nunca he vacunado a mis palomas, nunca, 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 nunca las he vacunado, porque nunca ha habido necesidad, pero al parecer voy a tener que, vamos a tener que empezar a, a empezar a hacer eso, porque se está desplazando, las palomas viajan mucho, entonces, tener cuidado, tener mucho, mucho cuidado con esto, le digo, en la Florida está pegando muy duro, hay un compañero, que me, me, me dio una medicina, es una inyección, una inyección, al parecer, esta inyección, es, es para esto, rotavirus, rotavirus, es para esto, al parecer, ellos ya lo tienen, viene de Europa, pero la, la, esa inyección, esa vacuna, es, a, a, muy demandada, en este momento, y no hay, entonces, es, llega muy poquita, y la demanda es muy grande, voy a tratar de subir las fotos, en el video, al final de esto, para que ustedes vean, y copien eso, y la, y empiecen a averiguar, verdad, empiecen a averiguar, donde la pueden conseguir, y empiecen a buscar, de verdad, neocastle, no es juego, inyecten, vacúnen sus palomas, es la única forma, la única forma, de poder salvar sus palomas, cuando la paloma ya está afectada, la gallina está afectada, ya no hay forma de curarla, se, se va a morir, eh, solamente las palomas sobreviven, las únicas que están inyectadas, vacunadas, entonces, hay que vacunar contra neocastle, y también hay que, hay que inyectar contra el ratovirus, eh, yo, yo estoy planeando, estoy planeando, eh, comprar, mis, mis vacunas para neocastle, y para salmonella, pero ahora, al parecer, también tengo que buscar este tipo de otras vacunas para ratovirus, ah, también lo tengo que hacer, tengo que meter a mi, a mi sistema, a mi programa, porque al parecer, viene fuerte, en este momento, no se está, no se está, a, ¿cómo se dice? esparciendo muy rápido esto acá, el, el ratovirus, porque ya pararon las competencias en varios estados, ya no están compitiendo, todavía están paradas, entonces, las palomas que están volando en Florida, no llegan hasta acá arriba, solo la infección no llega tanto hasta acá arriba, pero puede llegar, ya cuando empiecen las carreras, esto y eso, palomas que caen otro palomar, o sea, va a ser un, un show, entonces, amigos, 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 vacunen sus palomas, vacunen sus palomas, amigos de otros países, averigüen, averigüen, busquen en YouTube, que es el neocastle, busquen información del neocastle, busquen información del ratovirus, busquenlo, 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 es bien importante, no es juego, gente está perdiendo miles y miles de palomas, por todos lados están muriendo muchas palomas, entonces, cuidado, lo más, nosotros, dicen, dicen varios científicos que, 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 que ellos percataron, que los, nosotros, los palomeros, somos los causantes de esto, está prohibida, está prohibida traer palomas de otro país, ¿verdad? y si entran, tienen que entrar a una cuarentena, para asegurarse que no haya ninguna enfermedad, y puedan entrar, pero nosotros, como somos bien inteligentes, bien abusados, evadimos esa cuarentena, y metemos animales ilegalmente, metemos huevos ilegalmente, entonces, ¿qué pasa? Todas esas enfermedades están entrando, nuestras palomas, no tienen ese tipo de enfermedades, entonces, cuando esas enfermedades, llegan aquí, se desarrollan seguida, porque nuestras, nuestras palomas están indefensas, no tienen ninguna defensa, porque nunca han tenido contacto con ello, entonces, por eso que inmediatamente, es una bomba, entonces, tengan cuidado, mucho cuidado con lo que hacen, no visiten otros palomares, y si lo hacen, lávense las manos, cámbiense la ropa, bañense, sus zapatos, limpien sus zapatos, desinfectenlos, el carro, si van a una tienda, donde venden alimento para animales, que llegan otros animales de otras granjas, no sabes de dónde vienen las llantas, desinfectenlas, de verdad, esto no es un juego, es un juego, yo estaba viendo videos, estaba viendo información, y es de verdad, es doloroso, que en una granja completa, contiene miles de gallinas, miles de pollos, y los tienen que quemar toditititos, los tienen que matar, destruir, y hasta las instalaciones, tienen que hacer una infinidad de cosas, para tratar de evitar eso, y se pierden millonadas de dólares, en las palomas lo mismo, los amigos de, australianos, perdieron muchísimos animales, fue algo muy devastante, entonces, cuidado, que no nos vaya a caer de sorpresa, los científicos dicen que vienen, vienen cosas peores, el clima está cambiando, se está poniendo más fea la cosa, y las enfermedades están haciéndose más fuertes, se están combinando las enfermedades, entonces, vienen cosas nuevas, nuevas, y ellos tratan de, de entrar buscando inyecciones, vacunas, nuevas, nuevas, pero, es difícil, y, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ok, tengan mucho cuidado amigos, eh, no, no, no lo tomen a la ligera, y, y averigüen, averigüen, que es esto, que es lo que puedo hacer, que, siempre averigüen, ok, por favor, y manténganse informados, y si tienen alguna enfermedad, algún brote, comuníquenlo con el sistema de salud, de verdad, si sus animalitos estén enfermos, inmediatamente comuníquenlo, ¿sabes qué? Detecte algo, y, y avisen a, a su gobierno, a donde estén, depende del país que haya, avisen, para que esto no, no se haga una epidemia gigante, y se pueda detener, ok, Dios les bendiga muchote, y, y lo siento, este video, me, me dijeron que por favor lo hiciera, que, que era muy importante, y, y veo que sí, sí, yo cuando estuve averiguando un poco, era, está, está difícil, está feo, entonces, tengamos cuidado, eh, les digo, voy a dejar esta vacuna, yo no, la verdad, no la conozco, no sé, muchos de ellos están diciendo que, que están sacando vacunas nuevas, pero, estaban en prueba, todavía no saben, no saben cómo, cómo funcionan, y ciertos animales tienen reacciones negativas, entonces, les digo, a mí me dijeron que esta vacuna es para esto, so, averigüen, traten de buscarla, y, mucha suerte, que Dios me los bendiga muchote, y sigamos trabajando, tengan cuidado, ok, bye amigos. Gracias. 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 Gracias.